Hola y bienvenidos a una entrega especial de lo que normalmente no se suele celebrar mucho, que es el 2 Unboxing Sorpresa. Ha llegado un paquete de verkami. Está abierto porque, a piña al cabo, os quería ahorrar el tema de tener que sacar el cúter. Con lo cual, yo sé lo que hay dentro, quizás vosotros no. Es de un verkami que ha salido hace relativamente poco y, como podéis ver, hace ruido. Hace ruido, así que seguramente los que ya sabréis ser más o menos entendidos, sabréis de qué verkami estoy hablando. Y aquí están soltando unos bombazos impresionantes. Es porque es San Juan por aquí, espero que no afecte demasiado la calidad del vídeo. Y vamos aquí dentro. Aquí hay... ¡Uh! Se me escapa. Una cajita de ruidos. Me parece que es lo que hace ruido. Esto se ha... Sí, vale. Y contiene runas de plastiquete. De... Y bueno, tiene por aquí algo de literatura. Caminante que te detienes ante esta caja. En su interior encontrarás las 13 runas de los 13 dioses de espada negra. Sí, es el unboxing de espada negra. Utiliza las conseillerías y responsabilidades. Estas runas son un elemento de juego de rol de espada negra que puede disfrutarse gratuitamente en... www.espadanegra.net Vale. Vamos por aquí. ¡Oh! Una entrega de... De los juegos de cartas de espada negra. Y creo que aquí puedo utilizar esto quizá... Si no me corto las venas con esto. Lo abriré. Y vamos a echar un vistazo a las cartas. Que la verdad es que nunca he visto este juego... Realmente, bueno. Lo habré visto en algunas jornadas, pero a la distancia. Así que... No sé cómo son las cartas. Estos... Ah, vale. Se abre así. Ok. Bueno. Cartas de mejor calidad de la que yo esperaba. Sí, tengo los paremos muy bajos. A ver. Tenemos por aquí... Este juego me parece que valía unos 10 euros. Una base. Tiene por aquí un aviso importante. ¡Uy! ¡Ay! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! Es importante. Lo único que observa es que las partidas llegan a puntos muertos en relación a la forma de adjudicar las cartas en caso de empate. Tal y como aparece la regla de la cuarta parte de la procesión de la caja de este juego. Vale. Esto es una fe de ratas. Y... Aquí parece ser que... Aquí hay toda una serie de cartitas con distintos valores. Algo de texto debajo. Comenta algún número de cartas que subastan cada turno en dos. Vale. Parece un poco más complejo de lo que yo esperaba. No sé si... Bueno, sí. Es que mi nivel de lo que yo esperaba era... Tirando el remis. O sea... Condición inicial de la partida. Jugador con mayor número de cartas. Decide quién se lleva las cartas en caso de empate. Sustituyendo la regla normal de empates. Vale. Ahora que... Echar un vistazo a ver si se puede jugar a esto. Nota importante. La caja es mucho más grande que la... Es mucho más grande que las cartas que aún tiene. Y... Por detrás... Como me decía el papelito de dentro... Está el reglamento. O sea... Reglamento sencillito y para empezar a jugar. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el juego de rol de espada negra. Que evidentemente no voy a reseñar porque... La acabo de pillar ahora. Y... Solamente puedo decir que... Físicamente... Está bien. Está bien. Cosido. Tiene aquí un... Marca páginas de tela. Por lo que veo. O no. No. Era pelusilla. Era pelusilla. Era pelusilla lo que estaba viendo. Vale. Y... Esa color. Oh... Esa color. Esto no me lo esperaba. El precio que... Es que el verkambio era muy económico. La verdad. Comparado con otros juegos... No sé si lo habrán sacado sin beneficio. Pero... La verdad es que... La verdad es que está bien. Estoy... Estoy impresionado. Estoy impresionado. Como podéis comprobar mis expectativas... Era... No está mal. No está nada mal. No está nada mal. El interior... Está muy bien. No sé a qué precio lo venderán luego. Pero... Muy bien hecho. Vemos por aquí... Trece runas. A ver. ¿Qué es esto de aquí al fondo? Trece runas. La publicación oficial de Espada Negra. Esto tiene pinta de ser una revista de diez euros. Por lo que marca aquí. Que también tiene las interiores a color. Y que tiene por aquí... Espada Negra. El juego de rol. ¿Qué es esto? Ah, son como... Libretos de personaje. Una especie de libretitos. Poder, parámetros. Corrupción de poder. Poder especiales. No sé si esto será para vagos o... Es que tiene muchísimas cosillas. Esto tiene... Líderes opcionales. Adicionales. Por lo que veo. Espada de Soiz. O sea, esto tiene una... Esto además tiene una aventura. Muy bien ilustrado. O sea, estoy muy impresionado por el nivel. Pero muy impresionado, gratamente. O sea... Y sé que... Estaréis diciendo... Pero... Turiales. Te podías haber mirado a ver cómo estaba este proyecto y tal. No. No he mirado nada de este proyecto. Quería tener una sorpresa cuando me hubiera llegado. Me enteré de cómo iba el tema de las runas. Porque hablé con gente acerca de cómo iba el tema de las runas. Y me lo contaron. Pero la verdad es que ni me he mirado cómo iba este juego. Ni aparte de algunos vídeos que hablaban acerca del proyecto. Así por encima. No he mirado nada de lo que venía dentro. Aquí parece que hay un mapa. Los territorios y del mundo de Espada Negra. que la verdad... Esto mola mucho. Y aquí más hojas de personaje. Esto ya tiene pinta más tradicional. Lo otro parece un libreto bastante extendido. Y... ¡Wow! 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 O sea... Es que cuando lo vi que era tan grueso dije... ¡Ostras! Esto... Es que lo vi... Cuando dice... Hice el... Cuando lo vi dije... ¡Ostras! Esto tiene pinta por lo sólido que es de parecer la pantalla. Pero no. No era la pantalla. Era el fanzine. Es que es bastante grueso. He visto pantallas menos gruesas que esto. Estoy... Muy, muy, muy impresionado. Muy bien. Muy bien. Ht editores. Luego tendré que mirar si el juego está bien. Pero... Así físicamente... En cuanto a contenido... Es impresionante. Tengo que mirar a ver cuánto... ¿Cuánto me costó este Bergami? A ver... Bergami. Porque es que... Estoy muy impresionado. Es que no sé... ¿Cuánto dinero me dejé yo en esto? Un segundito. Sé que esto es un poquito... En espada negra... 35 euros. Esto parece de chiste. 35 euros tengo. Este. Las runas. El fanzine este que pone que vale 10 euros. Con este libido que venía dentro. Las hojas de personaje. Los mapas. Y por último... Este libro que es ultra duro. O sea... O sea... Es... Impresionante dura. Que es de más de... 350 páginas. Me ha costado 35 euros. Sí, además... Según parece... Está... Liberado. O sea... Que os podéis hacer con él gratuitamente. Esto es impresionante. Felicidades. Y esto ni siquiera es una review. O sea... Habrá que ver qué tal está el contenido. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. No es un... Que os podéis... A la próxima. Así... La próxima. Es...